Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez estaré aquí, si podría decirse el pre especial 30 subs, próximamente estaré subiendo el video, el ya especial, los dejo con una partida de Counter Strikers Highlights que hice, los miro, dejen sus comentarios, like y suscríbanse, los miro a la próxima, luego con el video, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!